Un saludo en MAM, estamos presentes aquí y ahora hemos estado, hoy y en adelante seguiremos estando con nuestras luchas del diario vivir, estamos las mujeres organizadas de Chmolbe, estamos mujeres de varias organizaciones, estamos en red, estamos al pie de estos volcanes, de estos cerros, altos montes que nos dan su honor de encubrirnos, de protegernos y de darnos ánimos a continuar con la lucha por la democracia, por la justicia, por el futuro de la niñez. ¿Cómo es que estamos nosotros en las comunidades indígenas? ¿Cómo está nuestra niñez? Con altas tasas de desnutrición, con mortalidad materna, con mortalidad infantil. Entonces, esto nos hace continuar en la lucha. No vamos a permitir más atropello. El 20 de agosto elegimos a nuestro representante, a Bernardo Arevalo. Sí, mucha gente también votó. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos transmitiendo desde el Parque Central, en donde un grupo de huehuetecos, en esta oportunidad, pues, vienen a manifestar. Los huehuetecos que continúan en la lucha, quienes siguen pidiendo la renuncia de los funcionarios públicos. Y ahora, que levante la mano, porque tenemos dignidad, sabemos qué está sucediendo en la cúpula con un pacto de corruptos. Y no vamos a permitir continuar así. Estamos las mujeres, estamos los pueblos, y duele, llora sangre, la desnutrición infantil. Llora sangre, la muerte de los niños en hospitales por el tema desnutrición. ¿Qué más hay en los hospitales? Nos encontramos con problemas, hay grandes problemas en los hospitales. Hay cáncer, hay problemas. Así es como se hacen presentes los huehuetecos al Parque Central, exigiendo la renuncia de los funcionarios públicos. Ellos continúan en la lucha. Ya por acá estábamos leyendo varios comentarios. Y es que ya no se trata solo de un partido político, se trata de los acontecimientos que han estado pasando. Y como dijeron las compañeras que ya hablaron, si es posible caminar de aquí a la capital... Todos los acontecimientos, todas las órdenes que el Ministerio Público ha dado en estos últimos días. Ya podíamos escuchar a los amigos de la región huista, quienes pues ellos están presentes en esta oportunidad. Ahorita solo tenemos representación. Recordemos que las últimas acciones totalmente ilegales de la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porra Sargueta, quien a través de los fiscales de la FESI, José Rafael Curruchiche Cucul y Cintia Delmira Monterroso Gómez, en complicidad con el juez séptimo penal Freddy Raúl Orellana Letona, de manera flagrante y prepotente han cometido los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral, violación a la Constitución al allanar las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, en especial el centro de almacenamiento y resguardo de las boletas de votación en el Parque de la Industria de la Ciudad Capital, en donde el personal del Ministerio Público se tomó la potestad de abrir las cajas arbitrariamente que contienen las boletas de la soberana decisión del pueblo que asistió a las urnas electorales sin presencia de las juntas electorales y representantes de los partidos políticos, haciendo referencia a las leyes ordinarias que no pueden contravenir disposiciones constitucionales. Vamos por último entonces a dejar la representación del área Canjoval, que también viene representada y que están pendientes de nuestro llamado. ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! Soy representante de la juventud, yo sé que algunos jóvenes universitarios, también señoritas universitarias están presentes en la lucha. Bueno, estamos presentes aquí porque este es un derecho, es un derecho que tenemos y que está regoblado en la Constitución. Es un derecho que tenemos en el artículo 35, el derecho del libre pensamiento y que todos tenemos. Jóvenes, señoritas, unámonos en la lucha, no nos quedemos cruzados porque este es un futuro de nosotros. Desde los ocho años yo estuve en la lucha, desde los ocho años estuve presente en la lucha de los pueblos, de los pueblos originarios que han sido criminalizados por este pacto de corruptos. Pero ya es momento de que nos demos cuenta de que es nuestro futuro, no nos quedemos sentados. Ya es momento de que pensemos bien de que este es el bienestar para nuestro país. En el momento de que ustedes canten el himno nacional, se siente ese orgullo, se siente esa fuerza, pero ¿dónde estamos presentes en las manifestaciones? En los partidos se llenan todos los campos, las canchas de fútbol, pero en el momento de la manifestación, ¿dónde están? ¿Dónde están presentes? El alcalde municipal de Huehuetenango, yo no sé dónde estará presente en este momento. ¿Dónde están? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están? Algunos grupitos tal vez nos llamarán bochincheros, tal vez nos llamarán que no estamos haciendo nada, pero este es por el futuro de nuestro país, es por el futuro de los futuros y los futuros y los futuros. Por lo cual es momento ya de no callar, es momento ya de protestar, en el momento que estuvo Arbenz en la lucha de la revolución, donde estuvo en la lucha de la revolución. Por lo cual yo llamo, yo insto a que todos participemos en esta manifestación, a que todos gritemos, ya basta, ya basta, libertad para Guatemala, no se celebra el 15 de septiembre, ¿qué se celebra? No hay nada, no hay nada que celebrar. Por lo cual, muchísimas gracias y con permiso. Muchas gracias. Gracias, una organización civil huehueteca también que ha estado presente en cada una de estas manifestaciones pacíficas. La organización Huehueteca en pie de lucha también tiene su participación en esta tarde. Y por supuesto, señores y personas que nos visitan, vamos a ser respetuosos a todo el protocolo que se ha hecho normalmente. Ya sabemos, ¿qué celebrar? No hay. Pero por supuesto, vamos a ser respetuosos, por lo tanto, vamos a ir concluyendo ya con esta manifestación pacífica para darle paso, porque ya vemos ahí al ejército y a algunas autoridades que se han acercado a nosotros, pero no tengan pena. Todo va a ser normal, vamos a ser respetuosos al proceso. Por favor, huehueteca en pie de lucha. Muchas gracias, buenas tardes. Es lamentable escuchar en las calles de Huehuetenango, los gorgoritos, y ver a cómo estudiantes el día de ayer corrían con sus antorchas gritando que viva la independencia cuando sabemos que en Guatemala jamás ha habido independencia. Por eso, huehueteca en pie de lucha a los pueblos de Centroamérica, de Guatemala, y específicamente a Huehuetenango, manifestamos que en el marco del mal llamado Día de la Independencia, los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, consideramos que estas celebraciones septembrinas no van acorde a la realidad que vivimos y que venimos resistiendo desde hace más de 500 años, a pesar de haber transcurrido 202 años de una supuesta independencia, acto que no fue del pueblo, sino de un grupo minoritario privilegiado, entre ellos españoles, criollos e iglesia, que posteriormente se transformó en élites militares, oligarcas y crimen organizado, naciendo ahí un modelo de gobierno cleptócrata practicado hasta nuestros días. El colonialismo jamás desapareció, por el contrario, se endurece la explotación, el trabajo forzado, la expropiación de tierras comunales, y hoy por hoy seguimos siendo negados, vedados de nuestros derechos, lo que sigilosamente arrastra la extinción cultural de los pueblos originarios. Que en la educación y la formación ciudadana, el objetivo central ha sido hacernos vasallos, ya que se ha distorsionado la historia real del pueblo, especialmente de los pueblos indígenas, negando el acceso a la verdad, asimismo, los contenidos poseen estereotipos que distorsionan, como también la realidad del pueblo que provoca falta de identidad, llegando a extremos, como la estigmatización, con el hecho de tratar a la persona como inferior, lo que ha condicionado el conformismo en la población. que de la espiritualidad o cosmovisión se ha hecho creer que el pueblo maya practica la brujería, hecho que desmentimos, porque la misma ha sido fruto de profundidad cosmogónica. Amigos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, recuerden compartir y reaccionar a esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Así es la lucha del pueblo huehueteco, quienes en diferentes manifestaciones se han pronunciado ante los últimos acontecimientos que han estado pasando en la política de Guatemala. ya ellos lo decían, ya no se trata solo de un partido político, sino de los últimos acontecimientos que el Ministerio Público ha realizado en cuanto a los votos de los ciudadanos. Solidaridad también para nuestros hermanos que hoy también llamamos a la unidad nacional, que celebren la independencia de los privilegiados, la oligarquía. Nosotros, el pueblo, no festejamos una farsa cuando nuestros hermanos mueren por diversas precariedades, específicamente en el sector salud. Juego en pie de lucha, hoy está llamado más que a defender la democracia. Cuando vivimos en un país donde nos han dicho que vivimos en una democracia solo como cortina de humo, como distractor para callarnos, es cuando debemos pronunciarnos y unirnos como hermanos sin hacer distinción de color, de género, de raza, de cultura, de tamaño. Es por ello que se hace el llamado a las organizaciones sociales, populares, sindicales, gremio magisterial de mujeres, estudiantes, universitarios, pueblo en general para tomar acciones en conjunto como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros mártires. Nos solidarizamos también con los compañeros exiliados, compañeros de medios de comunicación que han sido perseguidos políticamente, como también como nuestros hermanos defensores del territorio, del agua, de nuestra madre tierra. Hoy más que nunca estamos al llamado del pueblo que es defender la democracia. Exigimos entonces la renuncia del presidente Yamatey a los fiscales del Ministerio Público y al juez Orellana que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Mientras haya pueblo, habrá revolución, porque solo el pueblo salva al pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, queridos huehuetecos. Yo no hablo en nombre de ninguna organización. Yo hablo como la sociedad civil, la sociedad civil que está harto y no hablo como el político que tenemos actualmente. ¿Cómo vamos a celebrar una falsa independencia? ¿Cómo vamos a celebrar cuando en los municipales no es medicina? ¡Cuándo! ¡Gracias! 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 Bueno. ¿Cómo podemos festejar una falsa democracia cuando somos potencia centroamericana, le ganamos a Panamá y tenemos la tasa de desnutrición más alta del continente centroamericano, de la región centroamericana? ¿Cómo puede ser posible hoy nos encontramos en una situación que nunca se ha visto? Es histórica. Hoy ellos nos quieren autoproclamar un líder que nosotros no elegimos. Recuérdense de mis palabras. Si hoy permitimos que suceda esto, en cuatro años ya no van a ir a votar. Ellos van a poner el gobernante y punto. si nos callamos ahora, pueblo, el otro año, dentro de cuatro años no vamos a ni siquiera ir a votar. Recuérdense de mis palabras. Jóvenes, personas que se manifiestan por redes sociales, es momento de que salgamos a las calles. No permitamos esto porque luego nos vamos a convertir en una verdadera dictadura. Nos lo están pintando de que estamos en una democracia cuando no lo es así. llevamos una poca corta vida de democracia y no lo llevamos porque ellos quisieron, porque nuestros antepasados lucharon, muchos murieron, manifestaron. Tenemos los derechos que actualmente tenemos por personas que salieron a manifestar, así que hagan su parte en la historia y no se queden callados. La indiferencia va a matar a Guatemala. Si ustedes siguen siendo indiferentes, olvídense, no vamos a tener un país. Gracias. Muchas gracias. Vamos en este momento a hacer un minuto de silencio por los mártires de nuestra democracia.